...en el coro de alguna escuela. Lo que pasa es que no han notado mi talento. No puedes entrar a esos lugares tú. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta. Tú tienes un perro. Mira que hay varios perros, pero yo en mi casa sí tengo un perrito que se llama Hugo, que es maravilloso y sobre todo educado. Bueno, pues me parece muy bien. Ya nos presumiste una vez que trataste 45 veces de decirle sí y jamás lo lograste. Así que no presumas. Yo creo que era mi inglés. Ah, ok. Ay, Dios, ay, ay. Ok. Oye, pero bueno, el punto es que el día de hoy nos quieren enseñar pues algunos tips para que también nuestro perro pueda estar en la cama y pueda entretenerse sin hacer un desastre. Sí, que no se distraiga con cualquier cosa. Exactamente. Vamos, por favor, con esto. Somos triunfadoras. Somos triunfadoras. En la cocina somos triunfadoras. Y en muchas cosas, pero también hay otros triunfadores, Chunda. Hay otros triunfadores de los que te quiero platicar el día de hoy. A ver. Así es la vida cruel. No, no te preocupes, te ves muy golosa, la verdad. Oye, pero fíjate, estas personas guerreras, valientes, entregadas, que se meten a los escombros y rescatan a la gente. Sí, es impresionante. Es un oficio al límite, Chula. Es un oficio al límite, como dice la Chula. Es lo que decíamos nosotros platicamos. Región nada más. Pero las famosas también se fueron con la finta y vamos a ver. Algunas. Nombre de pollo, goloso o el chulo, pudiese ser el chulo. El chulo puede ser. Pipiolo, dicen por ahí que también nos están llegando. Bueno, Carmen Zacarías. Carmen Zacarías. Oigan, manden, ¿cómo quieren que le pongamos a nuestro pollo? Saben que todo el mundo tiene, pues, un animalito bonito. Que forma parte de esa familia funcional. El nuestro es este pollo. Arroba Ellas Arriba TV. Maximino por ahí. Bueno, siguen llegando los mensajes y en lo que nosotros todavía analizamos, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a echarnos unas luchitas, Chula, porque tú me debes una ficha y yo soy bien trucha. A ver, son, este, fuercitas. Ah, pues yo en los López, en mi vecindad de los López López le digo luchitas. A ver, va. Si hay algún tipo, alguna maña para, pues, para ganar en las fuercitas y mira lo que descubrimos.